La atención, el uso inadecuado de la red social es aprovechado por delincuentes, quienes ante la buena fe de los adictos a este servicio, los convierten en sus víctimas. Seguramente muchos de ustedes sean parte de ese sector que todos los días utiliza plataformas virtuales que les permiten acceso a entretenimiento, información, imágenes impactantes o sexo. Y no nos hagamos los sorprendidos. La idea es que la mayoría de personas concuerdan en que el internet es lo máximo. Algunos le dedican un tiempo prudencial, pero otros se quedan sin trabajo. Y poco les importa tener una pareja, porque su mundo, amigos televidentes, aunque cueste creerlo y aceptarlo, se reduce a un tuit. Su delirio es la cantidad de seguidores que puedan tener. Su intriga es saber si su publicación será viral o si alguna de sus novias virtuales realmente es una mujer. Ahora resumamos el tema. Hay quienes usan el internet como entretenimiento, otros para trabajar y les va muy bien, por cierto. Y los adictos mueren si no tienen acceso a la red. Pero además de estos sectores, existen otras personas que cometen delitos a través de internet. Parece increíble para muchos, pero es verdad. Un pirata cibernético con acceso a una computadora con internet es tan letal como un terrorista. Los hackers son seres humanos que sobresalen, entre otros, por su capacidad mental. Tienen un don especial y en muchas ocasiones han demostrado que pueden poner de cabeza al mundo, si les da la gana. Debemos también hablar de los depredadores sexuales que utilizan las plataformas virtuales para encontrar víctimas. E incluso a los secuestradores se les ha facilitado el trabajo. Con base en ello, las autoridades guatemaltecas inauguraron hoy la sección de delitos cibernéticos. Especialmente los delitos relacionados en contra de la integridad, el pudor y la vida de niños, niñas, adolescentes. Especialmente delitos de carácter sexual, pero también otro tipo de hechos como los secuestros que actualmente han ocurrido y donde han utilizado plataformas de internet especiales para poder realizar esta acción delictiva. Pedirle a los padres de familia que estén atentos a las personas con que se comunican sus hijos a través de la red es una utopía. Hay muchos padres que no entienden absolutamente nada del tema y es normal. El llamado realmente es para los usuarios y en especial para los adolescentes. No todo lo que está en internet es real, jóvenes y señoritas. Una foto no significa nada. Un texto es obsoleto. Sean precavidos y nunca revelen datos reales sobre su identidad y la de su familia, porque esa información puede ser utilizada por violadores, secuestradores, traficantes de personas y asesinos.